Hola, buenas a todos. Después de una semana increíble llega el momento que más nos temíamos, el más triste, y es que la campus ha acabado. Dejamos atrás siete días en los que las conferencias que os hemos planteado estaban llenas de gente, la participación ha sido increíble, las preguntas a los ponentes estaban llenas de riqueza, o sea, nos han comentado ellos que nunca se habían encontrado un público tan increíble, y realmente esto es de agradecer, porque nosotros nos temíamos en un año en el que volvíamos a la ciudad de las artes y las ciencias, no estar a la altura, y realmente gracias a vosotros no solo lo hemos conseguido, sino que lo hemos conseguido con creces. Comentaros también que ayer cuando estuvimos viendo la gala final de premios, vimos el altísimo nivel que ha habido en todos los retos que os hemos propuesto, en todos los desafíos, este año ha sido particularmente especial, porque hemos tenido gente que participaba desde Colombia, desde Brasil, y desde fuera de la campus, y aún así han podido participar en la igualdad de condiciones, de hecho ha habido una persona que ha ganado participando desde fuera, lo cual enriquece de valor, porque a partir de este año sabéis que podéis participar siempre que queráis en los retos de Cplabs, recordad que Cplabs es una acción que continúa durante todo el año, y es la continuidad natural de Campus Party. Yo solo me queda agradeceros vuestra presencia, deciros que ha sido un año increíble, y espero volveros a ver el año que viene a todos y a todas. Gracias.